Los gobiernos de Israel y México acordaron trabajar coordinadamente en materia de seguridad cibernética para evitar que se cometan delitos a través de internet y se pronunciaron por la modernización del acuerdo de libre comercio entre ambos países. Además, firmaron un pacto de cooperación internacional en materia de agricultura y emprendedurismo. México resultó seleccionado de entre varios países del mundo para albergar un proyecto de transporte de muy avanzada tecnología. Se trata del Hiperloop, un tren de alta velocidad que irá a 1080 kilómetros por hora para recorrer en 38 minutos la Ciudad de México, Querétaro, León y Guadalajara. Los países seleccionados para la construcción de este proyecto, además de México, son Estados Unidos, Reino Unido, India y Canadá. Guanajuato ocupa el primer lugar a nivel nacional en el número de pacientes infectados con dengue, con 927 casos, informó la Secretaría de Salud de esa entidad. Hasta el 11 de septiembre, Chiapas ocupaba el segundo lugar en contagios, con 802 registros, seguido de Veracruz con 673, Nuevo León con 606 y Jalisco con 388 enfermos. Alfredo del Mazo, el candidato de la coalición del PRI, rindió protesta como gobernador del Estado de México. En el acto se comprometió a construir un Estado desde las diferencias y avanzar a partir de las coincidencias. Este jueves, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ratificó la validez de la elección realizada el pasado 4 de julio, luego de desechar los juicios de impugnación promovidos por diferentes partidos políticos. Tres personas desaparecidas y más de 600 viviendas con daños por inundaciones, es el saldo preliminar de la tormenta tropical Max en los municipios de Coyuca de Benítez, Atoyac de Álvarez, Omeetepec, Acapulco y San Marcos en Guerrero. Las autoridades reportaron también la caída de árboles, derrumbes en caminos, encharcamientos y la caída de un puente.